El código es tremendamente humano, tremendamente abarcador en los derechos de todos, de todos. No importa tu creencia religiosa, tu posición política, tú eres un ser humano que tienes todos los derechos para que no se te maltrate, para que no se te violente. Por eso es tremendamente importante y yo personalmente, que además estoy comprometida con los temas de la familia porque es algo que me obsesiona, lo he hecho en mi obra, lo he hecho vinculado al derecho antes del código. Preguntaba mucho por qué esto no estaba cuando ellos lo estaban trabajando y me decían, va a ser, hoy me siento tremendamente feliz de poder ir y decir sí.